La votación de la OEA era previsible, la influencia de Venezuela es innegable en la OEA, pero lo que vemos es que crece muchísimo el apoyo internacional y las manifestaciones en las calles, por lo que creemos que se está avanzando con pasos firmes, ciertos y definitivos. Así lo precisó el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien dijo que la influencia de Venezuela en el Caribe es muy grande y era de esperarse que no se lograran los 18 votos para reconocer la presidencia de Juan Guaidó. Mañana habrá una sesión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar lo relacionado con la situación en Venezuela. Colombia asistirá a esa sesión y naturalmente Colombia intervendrá para reiterar su respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado y a su propósito de presidir la transición para efecto de convocar elecciones que permitan a los venezolanos elegir libremente el gobierno que deseen tener.